Si Keito es presidenta, ¡vámonos Costa! ¡Vámonos Sierra! ¡Vámonos Selva! ¡Vámonos del Perú! ¡Vamos todos, juntos, con fuerza! ¡Vamos Perú, vamos! ¡Vamos Perú, vamos! ¡Que Keito es presidenta, ¡no fregamos! ¡No! Cada vez más fuerte, cada vez más cerca, 51% es una pesagrilla verde en segunda vuelta, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Si sale electa, será su papá el que no gobierna. ¡Vamos, vamos Perú, vamos! ¡Vos te cierras Selva, vamos! ¡Lleco gente, pebarón! ¡Un poco el luciré, mi hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Nos fregamos! ¡Recuerden a su papito! ¡Su mamá es un cuarto circuito! ¡Si ya sale, yo me quito! ¡No! ¡Los juaneros! ¡Son criollazos! ¡Tenco no va! ¡Y no te pierdas el sinfónico, oye! ¡Ah, también!